Cuántas cosas ya se han ido Porque es que ahora se casan y luego es que se hacen novios Han cambiado muchas cosas, quizás porque así es la moda Pero es muy cierto que ahora también la vida es hermosa Siempre hay espina en la rosa, de época es la cuestión Porque un beso con amor sienta igual en cualquier boca Si no han desaparecido, costumbres y tradiciones A duras penas canario, se sostienen en un hilo Prefiero los viejos tiempos, de respeto y de bondad Del viento a la calidad, sin el peligro a la sección Así como el mundo gira, cambia el modo de pensar Que hoy no puede ser Iguaga, lo que ayer cobraba vida Porque su generación, doña Celia, también representa un salto Incomprendido por tantos, que no le dieron razón De época es la cuestión, es asunto de visión Antes las damas vestían, para taparse hasta el alma Y ahora mira que ironía, para vestir fanta, fanta De época es la cuestión, es asunto de visión Esto es relativo, no problema de moral Es que lo que no se muestra, nadie lo quiere probar De época es la cuestión, es asunto de visión Oye canario, yo sé que estoy al antiguo, lo de ahora no me gusta Estará muy bueno, pero allá ustedes Es cuestión de época, doña Celia Eh, canario, lo nuestro es cantar Es asunto de visión Y al mundo brindar felicidad De época es la cuestión, igual ayer como hoy Azúcar, es asunto de visión La música siempre nos unió De época es la cuestión, lo mismo es la salsa que el guaguancó Es asunto de visión, Celia, usted está en la salsa de hoy De época es la cuestión, la juventud que goce La juventud que viva la vida Es asunto de visión, represento a la nueva generación De época es la cuestión, de época es la cuestión ¡Cachimbo! ¡Tócalo, Johnny Falcone! ¡Azonga, canario, pero cuenta a ver! Todo lo que usted quiera, Celia Don Pedro Márquez ¡Oye! Oye mi canto De época es la cuestión De la nueva y moderna generación Cantando a nuevo este son El mundo gira, 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 gira y no tiene solución De época es la cuestión Un consejo a los jóvenes de hoy Cantando a nuevo este son Vívelo como tú quieras por la azucarización ¡Ay, te son! De época es la cuestión Sigamos dando gloria al amor Tanto a nuevo este son Gracias, doña Celia Hay que comer, Don Pedro De época es la cuestión Se hizo joyer,обыти duos, 71, 71, 73, 77, 72, 79, 74, 72, 72, 74, 75, 48, 94, 75, 75, 85, 85, 44, 79, 55, 70, 75,??? Gracias por ver el video.